Sabandota Buenas tardes Espero que Anden al puro si ven Todo el jueves 13 de agosto del 2020 Aquí venimos sobre la carretera 57 Kilómetro 149 avanzando hacia el sur En el hermoso estado de Saules Potosí Aquí se llama el cerrito El pueblo este que pasamos Ahí traemos los Los pollitos Antes de nacer vean Vamos a ver la incubadora Que está en la En la colonia Rancho Seco creo Es por la salida a Salvatierra Trae la dirección No voy a decir la marca Pues para no hacer publicidad Dios se la sabe manda Acorda el saludo Todos los que hablan de ustedes Todos mis suscriptores Y Toda la banda que Que se acuerde Y sintonice Que va a ser un servidor Ahorita Me paré ahí en el En una soledad que está entrando Al libramiento de San Luis En el kilómetro 23 Y ahí conocí a un compa Colega Que vive en Nueva Rosita Coahuila Ahí en la región Carbonífera de Bebé Coahuila Se trata de mi compa Javier Delgado Hay con el saludo Para él y Para su apreciable familia Que tuve el gusto De conocerlos por Por videollamada Su señor esposa La señora Araceli Y sus hijos Jesús Javier Reina Y Miranda Hay con el saludo Y con el debido respeto Mucho gusto Haberlos conocido Aunque sea por Por videollamada Así es banda Así de pequeños El mundo Pero bueno Aquí venimos Echándole ganas Hay para la banda Que me había pedido O pedido Este tramo Pues aquí venimos Espero que Pues que sea su agrado Más que ahora venimos Hacia el sur Me pidieron Video de la curva De la muerte Más atrasito Donde empecé el video Pero eso lo voy a hacer De allá para acá Sur a norte Este A ver si a la vuelta Echanse de hacerlo Si no como quiere Ahí está anotado Hay para la banda Que me lo pidió Y cuidado Saludo A toda la banda Potosina A toda la banda Potosina Donde sea que radiquen Ya sea aquí O en el extranjero En general El monitoreo Luego me hablan Para que le baje La velocidad Este Porque aquí Nada más Podemos correr A 100 km por hora Y ahí En las bajaditas Pues así Si no dijo Que agarre Puelito A 105 107 Hombre De volada Me marcan Bájenle A la velocidad Por favor Ya está Ya está Este Mientras hay kilómetros Banda Lo que sea Para producir Producir Porque es lo que se requiere Y pues bueno Anda Aquí lo voy a cortar Ah Le entró Que tierra nueva Aquí también hay raza Que lava Los tractos Los remolques No sé si pulan También No sé si También pulan Yo porque cuando Cuando andaba En padilla Contré el 17 Aquí llegaba Que me lavaran El remolque Con pistola a presión Hace ya Cuatro años Anda Se fue el tiempo Y se fue el 17 Que con ni hablar Kilómetro 140 Y avanzando También quiero mandar Un saludo Para mi gordito El Iván Morales De pesquería Ya anda Ya por el salto Durango ahorita Échale ganas Gordito Ya sabes Que se te estima Y ustedes también Manda Ustedes se la saben Se les estima De la madre Y pues bueno Déjenme Le sigo dando Manda Ahí cuídense Bastante Buen provecho Pórtense bien Sean buenas Gentes Yo después lo sintonizo Aquí vamos en 8 Saludos y gracias a todos Vamos Amrigo A Am enthusiast